www.yegami.com y las niñas que son buenas para eso todo así y por eso todo aquí estoy, aquí estoy, abajito, abajito hoy no voy a salir en pantalla completa porque la verdad es que lo que quiero compartir con ustedes es una pequeña reunión que tuvimos en esta época un grupo de amigos y yo este grupo de amigos ya se fijaron ahí creo que algunos reconocerán algunas personalidades entre ellos Mario López o El Palo pero bueno el video trata sobre el cumpleaños de El Palo nosotros éramos bien unidos, bien allegados en ese momento con todos ellos todos y cada uno de los que aparecen en el video estábamos en un programa ya fuera de TVO, de radio y este video es del 2009 estamos hablando de hace ratito pero bueno, si ustedes se han fijado ahí pues creo que se nota la convivencia se nota la unión que teníamos éramos, qué sé yo, el de su unánimo todo acá bueno, estaba también Palo porque él estaba en la franja anime que tenía Buena Onda en ese momento Aldo estaba... bueno, anteriormente Aldo había estado en una franja anime que tenía Canal 10 luego pues Canal 23 abre un programa de anime también el cual estaba dirigido por él bueno, ahora Canal 23 es TVX para quienes tal vez no logran ubicarse todavía quiero ver... bueno, también estaba Yagami estaba Makura que ellos estaban encargados de una franja anime que Canal 21 tenía está Inato por ahí también que era... como parte de anime rock también solo creo que nos faltó el chino por ahí de anime rock Akane también que era la que había iniciado con Invasion Anime el programa donde yo estuve creo que no se me escapa nadie y si alguien más se me escapa, por favor, lo siento, disculpas, disculpas este es un video que a mí me da mucho nostalgia tengo varios por ahí de las reuniones que teníamos pero yo quería compartirlo con ustedes bueno, si les gustó el video denle pulgar arriba, compartan, denme en su comentario si ustedes son de la vieja escuela de fans de anime o sea, cuando hablo de la vieja escuela hablo de la gente que viene de inicios del 2000 hasta la fecha creo que ellos se han logrado ver la evolución del anime de esa época a la actualidad entonces, quiero que me dejen sus comentarios por ahí o sus reseñas o que compartan alguna memoria que ustedes también tengan así es que nos vemos hasta el próximo video bye 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 si lo que queremos es comer gracias, gracias por el pedazo gracias por el detalle jajajaja eso fue el detalle jajajaja ¿eh hijo, no le vamos a cantar a esto? si, hay que cantarle ¿es japonés que le vamos a cantar? jajaja yale 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 yいる